¡Bienvenidos al episodio 14 de Diablos! Estamos ya en el... ¿Estamos ya en el 5? ¿Estamos ya en el 5? ¿Acto 5? Acto 5, Juan ¿Quién es ese, Juan? ¿Hola? ¿Esto? Estas basuras no duran nada, weón Ya Mal lo que weamos por... Terminar la weá Y los weones pierden la puta piedra La puerta del lobo ¡El lobo! ¿Hay lobitos? No creo ¡Moriremos! Oye Murieron ¡No! No, nos cagaron Nos cagaron ¡Ah, chucha! No, siguen apareciendo, Juan, mira No Y aparecen Y aparecen Y vuelven a aparecer Y vuelven a aparecer Los peces en el... ¿Por acá? Che, tu madre ¿Por qué hay más? ¿Qué? ¡Ay! ¡700K, guacho! ¿Qué? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¡Oh! 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 ¡Cagazo! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Cagazo! ¡Hasta la vieja! ¡Hasta la vieja! ¡Hasta la vieja! Mueren y mueren y vuelven a morir Soldado, resucitado Putala, hueá ¿Esta es como nos abandona, C? Si, nos abandona siempre Mira como nos abandona Mira el weon abandonador Yo no abandona Yo no abandona nadie Mira como nos abandona Iba a golpear la puerta Ah, perdón ¿Ves que nos abandonó? No, weon, si nos abandonaste Me abandonaste Me abandonaste Hola, Victor ¿Cómo te va, Victor? Victor tiene el talento de vivir 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 Victor está cagado entero, guacho Chao, Victor Uh, allá me venden algo Yo lo vi primero Y claro que venden No, no la perdieron ¿Qué? Vamos a meter el transporte de vivir Ah, weon, bacán Yo, siempre Oye, ya, pues weon Deja de avanzar tanto No estoy avanzando Estoy peleando aquí No, weon, no, weon No, weon, no está allá Con soldados americanos No, weon, no, weon Mal, weon, mal Mal, todo mal ¿Qué pasó? ¿Quieren ayuda? No No Cuéntanos, di lo que le va a pasar 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 Encuentra la catedral de Sakarum Bienvenido a la catedral Eh Hola ¿Por qué siempre los piden ayuda Por la wea Si se llama Tama, diablos? Cierto Es que Se pidearon La concha, tu madre Robaron la piedra esencial Pues weon Ah, y mientras Esa wea exista, weon Tenemos que Nosotros Si Mientras esa wea exista Nosotros vamos a hacer Los perkins De todos estos weones Pero vamos a hacer Perkins de la piedra, weon Si Vamos a hacer Perkins de la piedra Ahí vienen los cabros de nuevo Weon, cualquier bicho, loco Yo no los trajo No, yo no Cuidado puta Nigael Origael Cómo estás, nigga Y el momento ideal Para terminar con el conflicto eterno No es simplemente Dejar de matar la humanidad Cierto Que estos son weones Les gusta Les gusta Complicar las cosas Weon Oh Cagaron Parece Me chupan Parece Que hola cagada Una doncella de la muerte Matemos Matemos Que bonita Este lado Es como bonita La wea Oh Hoy no baja No baja No baja No baja Tranquilo Si ya va a bajar No se está bajando Yo disparo la flecha Boludo La flecha es buscadora De magia Ya Te cosito Argentino Weon Chucha Ya Perdón Un libro No No Pero me gusta cuando Hablai argentino Bol No 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 ¿Para qué quieren descubrir los planes del weón? Vamos y matémoslo weón Es lo que el tiro buscando el conflicto No Vamos a matar a todos los weón afuera Vamos ¿Vos quién herí? El general tontón El general tontón El general tontón Oh Vamos a la plaza central Hoy está lleno de weas para conversar weón ¿Sí? ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bien Yo le quiero conversar weón Me niego a conversar con todos estos weón Oh Algo pesado No 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 Nada weón Me niego No 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 ¿Y estamos? ¿Qué fue tener el pato? Última vez le dijiste igual sea Me niego No 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 me niego Me niego Me niego a conversar con los weones Vamos a guardar las mierdas Así vamos Vamos a romper la mierda Con las weas Preparar la Preparar la armadura Ay tengo esquirlas sangrienta Bueno estará el Ah verdad que no está aquí Ya vámonos Espérate 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 Ya me espero weón Me espero ya Ah ya Apurado que está usted oiga Me espero po weón Me espero ya Te tocó anoche por eso Chao Que hoy te pasa Ah Que hoy te pasa Ah 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 No voy a querer hacer nada No chao Por weón me voy Ah Me fui Tocó rápido La cartera de Israel No No Bursail Plata Espera 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 ¿Falta alguien aquí? ¿Quién? Hay cuatro Falta mi perro Mi asturito Ahí está Encuentra el cristal de las armas Bueno Lo encontré ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? No ¿Me meto nada más? Puta Pobre gente No Yo lo salvaré Si es que mi compañero No lo salvan Suerte Mi misión es más importante Ya Ayudemos al Marco Weón Va Ya Marco Se mete en problemas Weón Deja la cagada Yo salvo a tus amigos Soy mejor Habla con Severin ¿Dónde está Severin? Cabros Severin está con ustedes Si Si Hablemos con Severin Lo hicimos Poguaya No Ya Busquemos el cristal de almas En el corredor de Gideon Ya Separiámonos Ya Almacén de los viejos contrabandistas No Cuenta Dos Di lo que no va a pasar Cuenta No Di lo que no va a pasar No sé que va a pasar Pobre ¿Qué es agua de ella? Agua de Túnel de espectíferos No Los quiero alarmar Pero Pero Me alarmaste Pobre ¿Qué queréis que te diga Weón? Me dejaste el armado Alarmado Tocalo Tocalo Negrú Tocalo Tocalo No, 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 no. No, 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 no. Naruto es más poderoso que Saitama. La encontraste? Aonde la he visto? Si, porque Naruto es Hokage, tiene Jutsu de sombra, es Hokage y tiene pelo. Tiene pelo, po, weón Túnel festifiqués ¿Ahora te estáis viniendo por el mismo camino que yo, po, weón? ¿Quién no está? ¿Quién no está? Casa de la aflicción ¿Qué? Alguien está aflicido ¿Tantas puertas? No sé, ¿eh, bacho? Tantas puertas de ninguno ¡Caer! Ya, para allá, lo encontré, para allá ¿Cuándo estoy yo? Cuando estoy yo, ven Teleportense Me están agarrando la cosita Me están agarrando la cosita Ya, yo voy a esperarlo acá en la entrada, weón Nos fuimos ¿Qué se va? Más carteras Aquí está el corredor, po Acuérdame, acuérdame Bueno, eso fue lo que dijimos Vamos a cagar acá Weón, el suelo son puros muertos Estamos caminando en una alfombra de muertos Sí Y para variar, weón, el marco No nos espera ¿No? Adelantándose, weón Para variar, weón Dos horas después Tres horas después Cuatro horas después Hay que pitearte los montoncitos Yo soy tu amante de bandido, cautivo Nosotros no somos maledidos Copperring Sí, weón Nos van a pichulear, weón ¿En serio? ¡Puya! ¿No hay nadie que exista con Copperring? No ¿Nada de canto? No Alicio, va en el coche, galudis Copyright de Sony Putala, weón Eh Yo soy tu amigo fiel Copyright de Pixar No, weón Todo lo que tú pienses, copyright Amin, bah, weón Amin, bah, weón Copyright de Disney A la pelota Oh, sí, nié Oh, bueno ¿Qué? Cada tres golpes de una habilidad Genera el espíritu de daño De tu siguiente habilidad Que te... Oh Miriam Hacia Vos culiado, weón Ah, está hablando de tu idioma, chaval Pues ya le dije ya No hablé de tu idioma Pero es mi weón Ella me está hablando de tu idioma Ya, vamos Mierda Bueno Ejerte la chucha Maldito idiota Me di plata No No ¿En serio? Una mochila Ah Agarrillo Ah Ya, y ahora encuentro el crisol de las almas Ya, yo voy después de esta Ya ¿Qué corté? No, esa es una misión Ah, yo no hablé con ella No, para nada Cea, dile algo al Marco Algo Ya, me parece Me está chupeteando el alma No, estoy débil Toma, ¿eres tú? Hay una luz ¿Puedo ir hacia la luz? Hola Chucha Ah, estoy picado, chulo, toma Puño, puño, puño Roca, roca, puño Puño, puño, roca, 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 roca Ahí no se mueve ni cagando No les corto todo Si no le podes escapar de aquí Cuarto de mierda Cagaste Cagaste guayo Cagaste guayo Cagaron todos De grita De nada Esto La seguimos buscando Un cofre Ah, bueno Adiós para arriba Yo soy tu amigo fiel Ah, puta Marco, no cantes Y volar 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 Tan lejos Cagaste guayo Cagaste guayo Cagaste guayo Cagaste guayo No Tengo un trato Tengo los pezones Más grandes Que he visto ¿Cuando me habis visto los pezones, vos, maricón de apesos? ¿Recordáis que casi me quebré las costillas? No Sentí tus pezones ¿Qué sientes pezones, güey? ¿Cómo van por allá? Puta... Me está hablando mucho la gorda esta, güey Me voy a montar las rodillas Me voy a explotar el tío, ¿no? Me habla mucho ¿En serio? Sí Me voy acá ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Teleportense! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, ni cagándome mola acá, güey Me voy a matar Poderoso... Ha subido a 70... Chao, basura No fue lo que hace No fue ¡Ah, el loco rápido! ¡Ah, güey, no! ¡Esto es rapidez, po! ¡Esto es rapidez! ¡Y sigo más allá! ¿Todo por qué lo puede hacer más veces, güey? ¡Ah, si querrón! No, güey, no Hola, señorita ¿Cómo le va? ¡Rompan las güeyas! ¡No me importa nada! ¡Estoy re OP, guacho! ¿Estoy re poderoso? Sí, güey, estoy poderoso Pero con ganas, güey Deberían nerfearme Está poderoso con ganas Oye, oye, Briel ¿Eh? Está poderoso con ganas, güey Pero mira, güey Mira, mira lo poderoso que estoy, güey Mira Mira, está poderoso con ganas Pero con ganas, puto hijo Con ganas Mira, mira, mira OP Fui yo Oye Muere, conchetumadre OP, guacho OP 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 Hola, Miriam ¿Por qué lo hace rato? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo eso qué? Vos, po Yo no hice nada Ah, no Mira ¿Me hiciste enojar? No, guacho Te tengo cachado Feña dice que ya se arregló el Tese Ah, uh-huh ¿Y a qué le importa lo que él diga? Oh, tú sabes ¿Y a qué le importa lo que él diga? ¿Y a qué le importa lo que él diga? ¿Tú sabes que esto va a salir al aire? ¿Vas a salir al aire? No, es que quería cantar eso Nooo ¿Por qué se fueron? ¿Dónde fueron? ¡Halo! ¿Por qué hay que ir a la ciudad, po weón? Ah Yo pensé que quedó de aquí Es como macho vikingo La piedrita ¿Dónde están? El de junto a Nigael Oh, hablando Tengo guante Me he podido cambiar, weón Que me había olvidado Ah, bueno Ah, chuta Se me olvidaba que tenía un gorro que también me podía poner Un.. 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 Vídeo Vídeo Cagazo Es porque está... Ya me soran de nuevo, dejo a la que acá, weón Cotazo ahora de nuevo Pero es que... Segunda vez que destruye la ciudad, y la misma Pero es que la piedra, weón La piedra, weón No, la piedra, no, mira Me habla, me habla, me habla, weón Me habla, la piedra me habla No, la piedra me hecha la culpa de la piedra Más encima caíste en bajo La piedra me dice cosas que no puedo repetir ¿Qué dice? Cazador de demonios Oigan, tengo un anillo de trajo ¿Qué te tragaste? Tengo un anillo para ir a matar al goblin Qué lindo Voy a romper la basura que tengo acá Yo ya me puse el equipo A ver, loco, equipado Hoy fue el equipado Aunque podría ponerme un guantecito ¿Nos fuimos? Esperé, toda la serie, weón Para poder equiparme estas weas Toda la serie Dímelo a mí, weón Yo estuve también esperando toda la serie Para ponerme recién estas cosas Weón, toda la puta serie Cada vez que me tiraban las weas Con el cazador de demonios Yo decía Ya, las voy a guardar Ya, voy a poder usar Encuentra la torre de Corellian Encontrémosla, weón Yo voy para abajo No hay nada más acá Y así, y así como mueven la colita Y no la mueven la tiene No recuerde algo, Zoran ¿Qué? Un piso de madera Con un cañón de madera ¿Te recordáis de eso o no te recordáis de eso? Estoy intentando no recordarlo ¡Me mordió! ¡Perrito me mordió! ¡Perrito! ¡Me mordió de nuevo! ¡Ah, chiquitito el perro! ¡Todo caído! ¡No hagas eso! ¡Nada! ¡Por fin! ¡Tampoco! ¡Pero, perrito! Que se ve bonito, weón Pasar de 400k A 2000k, weón En crítico ¿Ahora no hay que matar a esta weón? ¿Bonificación? Somos los mejores, weón ¿Tanto costó para llegar a esto? Sí, weón ¡Nada! ¡Caleta, weón! ¡Nada! ¡Fueron tres meses, weón, de ardo esfuerzo! ¡Tres meses, pues, weón! Y eso que te estoy tirando las weas al ojo Ni siquiera hace cuántos meses son A ver, tres por cuatro, doce Y este es catorce Son tres meses y dos semanas, weón Tres meses y dos semanas Sí, pues, weón Ya llevo el parria ¡Oh, astorito! ¡Oh, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Los cabros ya no se van! Amarillo ¡Uuuu! ¿No se van los cabros? ¡No se van los cabros, mira! ¡Oh! ¡Los cabros ya no se van! ¡Por fin! ¡Los empezaste a pagar más, po, weón! ¡Me voy a poner a llorar! ¡Les pagaste más para que se queden, po, weón! ¡Ahora no se van! ¡No, cabros, vayan! ¡Ah, bueno! ¡Por fin no me rechazan! Es que antes no eras el líder de la manada ¡Faltaba equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabro, a ja, ja! ¡Voy! ¡Muena mierda! Ahora es cuando tenemos que empezar a preocuparnos Porque al nivel 70 empiezan a caer más, tú sabes Eh, esas cositas ¡Oh, hermano! Aquí hay otro ¡No los mataron! ¡Qué otro aquí! ¡Hizo un leso! ¡Un Bruce Lee! ¡Un Bruce Lee! ¡Ah, loco poderoso! ¡Ugo en Bagan! ¡Ega! ¡Mira una hueva! ¡Ah, mira, aquí está el otro! ¡Mira, ya! ¡El Elpo! ¡El poderosa! ¡Oh! ¡Yo fui! ¡Es lo que deseó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y llegaré primero! ¡Azul! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡Me interrumpieron las niñita! ¡Me mascó el perrito! ¡Ahora es marco de 70! ¡Anda aquí, mate! ¡Marco! Ohhhh AHHHH NOOOOO Tiro mamá Matamos a este weón y terminamos Yeeeey Están 5 weón Ohhhh el marco se está yendo a la mierda Yo también Usted también cabrón Ahí si volvimos Ohhhh Conchetumar Este weón ya lo matamos en un video Y los vamos a tener que volver a matar Pero que es la venganza Lo matamos de nuevo Pues mira que Lo Culeamos mira Pero mira como muere ese weón Por darle el tormento dio Si claro Ejejeje Y como la otra de... Ahí si vamos a quedar Terribiles pues weón Nooo Estuneado ¡Mira a los cabros como le pegan weon! ¡Péguenle! ¿Qué le bajan vida? ¡Ah no! ¡Pégale a ese weon! ¡Pégale a ese weon! ¡Mata a este culeado! ¿Te maté cuando dijimos no a este tipo? ¡Eh! Ahora no ¿Te acuerdas cuando este weon nos bajaba bien? ¡Ya no! ¡Nunca más! ¡Not today! ¿Congelado? Yo creo que es un barrio como ahora que un barrio ¡Me cago! ¡No! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Hola! ¡Me pide plata! el cobarde bueno hasta acá llegamos hasta el próximo capítulo que el marquito se equipe el feña me está diciendo TS equiparse nomás los escucho como lo oí así que voy a dejar el capítulo hasta acá bueno gente esperamos les haya gustado el capítulo de hoy capítulo 14 ya se nos acaba pronto diablo y hasta la mierda eso sería todo recuerden darle like suscribirse y comentar en la cajita de comentarios y compartirlo con todos sus amigos abuelas, perros, mascotas, etc se despide Zoran chau chau